La ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, informó hoy que el presidente de la República, Jimmy Morales, recibirá este miércoles a Nikki Harley, embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, como parte de una visita que la funcionaria estadounidense hará al país esta semana. Tenemos una estrecha relación con los embajadores de la ONU, por ello podemos hablar con ellos sobre temas multilaterales que beneficiarán a la población, dijo la canciller. La agenda la está viendo directamente la embajada americana. Hasta el momento nosotros no tenemos conocimiento con quiénes se reunirán y cuáles son los temas que se estarán abordando. Nosotros estaremos comunicando con ellos el día de hoy, me imagino que son temas a nivel multilateral, todo lo que se está trabajando en Naciones Unidas y eso es lo que tengo conocimiento hasta acá. De tal cuenta, Jovel no destacó que los avances en la lucha contra la corrupción, el combate al narcotráfico y fortalecimiento bilateral sean los temas a tratar con la representante de los Estados Unidos ante la ONU. Por aparte, la ministra dio a conocer que esta mañana el excandidato a la presidencia por el extinto partido político Libertad Democrática Renovada Líder, Manuel Valdizón, compareció frente a un juez en Miami, Estados Unidos, donde se le dio a conocer los motivos de su detención. Sobre este caso, dijo que para el 12 de marzo se tiene prevista una nueva audiencia, conforme a lo cual seguirá resolviendo la situación del expresidenciable respecto al enriquecimiento que ha hecho de él la justicia guatemalteca. Para TSEA TV Informo, Noe Pérez. Noe Pérez. Noe Pérez. Noe Pérez. Noe Pérez. Noe Pérez. Noe Pérez.